Y los informes de la unidad carcelaria supongo que... El tema es así, para explicar, nosotros también tomamos conocimiento el viernes de los medios, si bien habíamos ido hace 20 días, sabíamos que el tribunal criminal por mayoría había denegado el beneficio porque decía que no se cumplían las condiciones, estaba en instancia de apelación, el viernes nos anoticiamos por un llamado de Antonella de que se había revocado esa resolución, no quiere decir que le hayan otorgado el beneficio, hoy fuimos, tomamos conocimiento con la resolución. Lo que pasa es que no deja de generar esto. Lógicamente, todo ese rumrum de ambas partes que por ahí fomenta con que va a salir el inmediato, no es tan así, nosotros tenemos la posibilidad de apelar y recurrir este supuesto beneficio en caso que se lo otorgue. En caso que se lo otorgue, la apelación inmediata también haría que no quede fijo esto, no quede sentencia firme, no llegamos hasta las últimas consecuencias que la justicia no permita, de la misma manera que ellos apelan hasta donde se los permita la justicia. Por el hecho en sí, para saber el aspecto legal, son 18 años que le dieron, Luego el Tribunal de Casación se lo reduce un año a 17. No obstante, la defensa técnica de Kuchan sigue apelando por el fondo de la cuestión, y eso es lo que está en discusión también, o sea, llega hasta la Corte Suprema de la provincia, se deniega el recurso extraordinario y va en queja a la nación. Hoy por hoy la causa está en la Corte de la Nación. Supongamos ratificado el fallo que da en primera instancia aquí, que son 17 años y vos, o 18, pero... Sí, lo que pasa es que la Corte Suprema le manda a decir que es fundamental porque eran los 17 años también, no es que quedó ni firme esa en los 17. Pero quiero decir, ni siquiera con ese famoso de tres cuarta parte de la condena, y porque es bueno y porque se porta bien en la cárcel, podría salir en menos años o no, o eso sí se puede dar de acá a tres, cuatro años más. Bueno, no sé si me explico. Lo que pasa es que mientras está procesado en la situación esta, se requieren menos informes que cuando uno está condenado. Cuando uno está condenado se requieren informes del servicio penitenciario que imponen una asistencia psicológica que en este beneficio, cuando está procesado no se requiere ese informe. Entonces, al haber cumplido un tiempo similar al que tendría para libertad condicional, puede acceder a este beneficio, no se requiere informe psicológico, estaría en condiciones de salir. Igual hay otras pautas para merituar, que imagino los jueces del Tribunal Criminal y de la Cámara a tener en cuenta, como son entorpecimientos de la justicia. En este caso, convencamos que está en plena etapa investigativa el homicidio por parte de la tía. Bueno, por eso, en el medio, y yo me entrego y te voy a decir eso. Bueno, la tía fue a declarar el viernes pasado. Este viernes, el... Este viernes, el anterior... La semana pasada, la semana pasada. Sí, este viernes no, la anterior. O sea, tampoco sería conveniente que le den una escarcelación, porque podría tener una continuidad con la tía de charlar tranquilamente e intorpecer. Así que yo no soy tan optimista en que se le otorgue el beneficio. Ahora, esto, de todas maneras... Perdóname, ¿se le va a declarar? Sí. ¿Entendido? Sí. Fue, hizo todo lo primero, pero no se le va. Exactamente. De todas maneras, más allá de que, como dice Vitalini, es algo que no es concreto, que es una posibilidad, pero que no es concreta, o sea, me imagino que a ustedes los ha movilizado, Antonella, esto. Digo, ¿cuál fue la primera sensación al conocer la posibilidad, aunque sea, de que esto ocurra? Sí, vengo movilizada ya hace 11 años y ahora es como que me movilicé mucho más. O sea, yo... Hace seis meses se fue mi papá. Es un momento muy difícil. Yo todavía no salgo de una que ya me pasó otra. O sea, no se puede explicar. No te permiten levantarte. Claro, más contenedor por ahí, el padre. Es que yo lo voy a decir porque se lo dije una vez en la cara, Julio, uno dio la sensación de que tu padre, no era que no caía, porque uno está equivocado, ojalá jamás uno pase por esa situación, pero una vez me dijo, lo que pasa es que si yo me caigo no pasa nada, Sergio. Y tenía razón. Me lo dijo pasando agua en la delegación Villa Haringen. Yo le dije, alguna vez alguien te va a hacer un monumento por lo que hace... Cuando decimos, este tipo está loco, cómo hace todas las cosas, qué hace... Y hay que decir que gran parte más allá de los abogados. Lo consiguió rompiendo como lo que rompió este hombre. Y fue así. Pasa, pasa así, pasa... Y fue así. Y los debió haber agotado a los abogados, a La Plata, cuando se llamaba Moretti. Y se otra vez llama Moretti. Sí. Pero gracias a eso. No debería ser así. No, pero seguramente. Bueno, pero seguramente. Pero quiero decirlo públicamente. Cuando uno deja de presionar, claro, uno deja de presionar, por ahí se dan ciertos resultados que eran los previstos y uno no presionaba. Y esa ausencia, como lo que dice Mariano, hoy sos vos, tenés que salir vos. Y sí, no me queda otra. Está la madre, la abuela, y bueno, es como que ella recibe toda la cara emotiva. Pero siempre la cara visible fue Julio. Sí, sí, yo nunca quise, yo siempre me quise mantener al margen y nunca quise participar. Pero bueno, cuando yo me enteré que él estaba enfermo y le comenté, o sea, que también le di yo también la mala noticia, bueno, tuvimos varias charlas y él es como que me fue... Te pidió algo en particular, si querés contarlo bien. No, no, él me asesoró en cómo me tenía que manejar. Y bueno, y después todo lo que aprendí viéndolo a él 11 años. Y hoy en día es muy difícil. La verdad que yo admiro a mi papá porque hay que estar en algo. ¿Alguna vez se quebró puertas adentro, que es lo que yo siempre le dije? Porque no, no... Uno lo veía muy fuerte. A veces lo veía como diciendo, no, este hombre no... Un roble. No, yo la única vez, la última vez que vi a mi papá triste fue antes de morir, que fue que ni tampoco lo vi llorar. Llorar, pero era por lo que él estaba atravesando. Sí, no sé, él siempre es como que se resguardó ante nosotros, nunca nos quiso transmitir su tristeza, su dolor. Y yo a la vez tampoco en este tiempo que él fueron dos meses que estuvo enfermo, también desde mi lado traté de hacerme fuerte y no de mostrarle el dolor y demás. Ahora, Antonella, 11 años de una relación directa constantemente con la justicia, ¿no? Para bien o para mal, más para mal que para bien. ¿Ustedes tienen un concepto formado sobre la justicia en sí? Mirá, yo no te puedo decir... Yo hoy no pienso... O sea, yo para mí es como que hay muchas cosas que me gustaría que se resuelvan y que no se puedan resolver y que se tendrían... Como que el fallo se ratifique. Por lo menos lo de la sentencia firme. O sea, a ver, que una buena para nosotros. O sea, él tiene privilegios, los tuvo acá en Bahía y hay una causa en su momento. O sea, todos los beneficios van para él. Que está bien perfecto, pero bueno, aunque sea que me den sentencia firme en esto. O sea, para que no siga desbordándose la situación. ¿Alguna vez le encontraste explicación a lo que pasó o no hay ni una persona en el mundo que entienda lo que hizo? ¿Alguien de la familia alguna vez se acercó a decirle... La verdad que no sabemos qué pasó, nada, nunca jamás... No, ni tampoco quiero... No, por supuesto que me lo sabe. La bastante que la tengo que ver casi todos los días. O sea, porque vivimos a una cuadra. O sea, nos cruzamos continuamente. Permanentemente, permanentemente. Así que, nada, o sea, yo hoy estoy preocupada porque quiero que esto se termine cuanto antes. Es como que no podés terminar, hacer tu vida tranquila. Sí, sí. Estás siempre rodeada de estas cosas. Esa cuestión, más allá del recuerdo que es permanente. No, y aparte, no sé, el día de mañana ponele, formás una familia, yo tengo hijos. Ahora porque soy soltera, pero después ponele, yo tengo hijos. O sea, yo no quiero armar una familia con esto, con esta carga. Te entiendo. De alguna manera hay que cerrar ese... Yo quiero cerrar esta historia, o sea, yo no puedo seguir mi vida con esto. Pero cerrarla, ¿qué sería? Y ya está, que se termine.